Hola a todas, bienvenidas a mi canal Disculpen que este video pues no sea la mejor calidad Estoy grabando desde mi teléfono y desde mi carro Porque en verdad que ya quiero empezar a subir Este, mis Vlogs del embarazo Pues hablando sobre mi embarazo por semana Y hay veces que pues de verdad no tengo tiempo Ahorita no tengo espacio Más que nada porque estamos moviendo cosas en la casa Y este, yo creo que voy a estar haciendo esto seguido Espero no les moleste Porque quiero seguir subiendo los, quiero hacer los videos por semana Y esta es una de las mejores opciones para que los siga subiendo Si los subo cuando tengo así tiempecito Ahorita tengo 29 semanas Estoy como a 3, 4 días de cumplir las 30 semanas Bueno ahí voy con los síntomas Me canso mucho, muchísimo Y luego estaba enferma Y era como que no podía hacer nada porque me faltaba mucho la respiración Pero yo ahorita ya casi, ya casi estoy completamente fuera de estar enferma Pero si me canso mucho Creo que es algo que tuve desde el principio del embarazo que se me va mucho la respiración Las agruras siguen Y es mi culpa porque con el doctor Medra se tomó unas pastillas que son bien buenas Pero me las tengo que tomar en la mañana y en ayunas Y se me olvida Bueno es preferible en las mañanas y en ayunas Y se me olvida tomármela Así es que pues es mi culpa Que batallo con eso No siempre, si se me olvida tomármela pues ahí batallo con las agruras Oh hay algo que me pasó bien extraño Ya me había pasado como a los 4 o 5 meses del embarazo Que me dolía mucho la cadera Mucho así como toda esa parte de la cintura de la cadera Este, y el doctor me dijo que era normal Que es más normal que te suceda en el segundo embarazo que en el primero Decía que el doctor me dijo que pues en el primer embarazo Si lo tuviste es parto normal Este, tuve como que te destruye todo ahí abajo y te deja más débil Y en el segundo es cuando pues tienes más débil y te empieza a doler más Ah, ahorita está peor porque en las mañanas O sea, la tiro en las noches batallo mucho para moverme Porque como que siento yo que se me laquea esa parte del área Pues como les digo es como la cadera Y en la mañana ya cuando me voy a levantar Siempre, siempre me truena, me truena Este, algún hueso de ahí Y si no esté, no me puedo mover O sea, me quedo así como que hasta que me truene Está bien raro Ahm Pero pues me tocó eso Dolor de espalda no, no tanto Es mayor, creo que medio antier Un poco en la espalda baja Pero no eran, estoy acostumbrada a eso No era nada así, wow En verdad en sí me siento bien Excepto en las mañanas Pero para comparación de como me tocó el primer trimestre Estoy, no me siento ni embarazada a veces Ya me mandaron a hacer la prueba de No sé cómo se llama pero es la de Diabetes creo Y ahí me fue bien mal porque A mí iba a tardar mucho para sacarme sangre De los brazos o De esta parte Porque Pues me han dicho que se me mueven O que se me esconden Las venas Entonces pues me Hay, no siempre Hay unos que sí de volar latinan Pero este que me tocó para sacarme la sangre Me picó en este brazo Y me le moví Y me le moví Y no encontraba nada Entonces Le dije Cuando me vi que ya no pude Y me la quito La Pues la La aguja Pero sí le dije En el brazo Bate en menos En la mano Perdón Y me dice Es que Ahí duele más Voy a tratar el otro brazo Y tienes una vena buena Y bueno Y me lo metió Y no Y este Me dice Si te duele mucho Me dice Si una parte quedó Ay me pico Como que me sentí En fali Ay ahí sí me duele Dijo bueno Y luego me la quito Entonces me hizo en el brazo Me quedé así Ay todas esas picadas Y luego ya Para Cuando me estaba Mueve así la aguja Y yo Estoy bien Estoy bien Porque Me pasa cuando Como cuando me hice Un piercing Un Un agujero en el oído No sé cómo se diga Una perfilación En el oído Creo Estoy muy mala Para esas cosas Y este Ya me andaba desmayando Y esta vez me sentí igual Lo único es que Cuando me hice En el oído Este Si me paré Y ya me iba a caer Para estar mi esposo Entonces dije Esta vez no me paro Porque ya me estaba sintiendo mal Le dije Espera Ya nos vamos Espera un poquito Le dije Le dije Me hago Porque me estoy sintiendo bien Ya cuando me había sacado Ya por fin sacado la sangre Y ya me dijo No espérate ahí Este No hay apuro Entonces ya pues Me quedé ahí un rato Tomando agua Y más tranquilizándomelo Y ya el ratillo Me levanté Y me fui Y yo Ay no Que feo Y luego eran Eran ayunas Y pues yo traía ya hambre Y pues me sentí bien débil Pero Pues bueno Ojalá y eso salga bien Tengo cita el martes Espero Y yo digo que ya van Hasta los resultados Y espero Y pues No salga nada malo Con mi hijo No me salió Pero y ahora tampoco Pues no sé Ojalá y no Y bueno Ahora sí ya me voy Porque pues ya tengo Yo con el carro andando Ya me tengo que ir Hola a todas Y disculpen que ahorita No traigo ni una gota De maquillaje Pero es domingo Y este No vamos a salir Hasta más tarde Pero pues les quería decir También tuve que juntar Este con el de 29 semanas De embarazo Porque Pues no No tuve Se me juntaron Los dos Las dos semanas Ya casi vienen Las 31 semanas Pero bueno Ahorita les voy a decir Qué cambios Se tenían Las 30 semanas De embarazo Yo sé que en la de 29 les dije Que casi no tuve Dolor de espalda Esta vez Sí he tenido Bastante Y más No tanto de espalda Sino de toda Esa área Como la cadera La cintura Como que todos Los huesos De ahí me duelen Me compré Una faja En Babys R Us Pero la verdad No sé si me está Ayudando O si me está Afectando más Porque hay veces Que siento como Que me presiona Ni no me la pongo Apretada para nada Pero siento como Que me presiona Y que Cuando me la quito Como que me duele más No sé Pero puede que Sí me está sirviendo La verdad No estoy segura Este Ya ahorita No la traigo Puesto Nada más la he usado Por dos días Porque estuve Este Pues haciendo muchas cosas En la casa Tuve cita con el doctor Y salió bien Lo de La glucosa De la diabetes Aliviar Así que Eso es muy muy bueno Y Como siempre que voy Me regaño Porque necesito tomar más agua Así que necesito Hacer eso de seguro Dijo que eso Me va a ayudar También con Con esos dolores De ahí en más Pues la gran La más diferente Es que bateo mucho Para levantarme Y sentarme Por No batallo Sino que Mucho esfuerzo Por El dolor Que me da Se siente muy incómodo Ah y también Esta semana Si Hubieron como Dos veces Que se me puso La panza bien dura Y Yo me imaginaba Que eran los Braxton No sé cómo se llaman Los Creo que es como Cuando te da una contracción Pero esas como Falsas Que son Que es normal Antes del embarazo Pero No sé si fue eso Porque nada más Me dieron como Dos veces Pero duraron Bastante No fue tanto Contracción No más que Sentí la panza Bien dura Y me sentía bien Incómoda Pero Y al día siguiente Andaba normal Creo que eso Es realmente Todo lo que ha sucedido En esta semana De nuevo Ya quiero Ahora sí Mantenerme Seguida Con Cada semana Hasta que pues ya Nazca la niña Ah Otro síntoma Que he notado Que creo que esta es la semana Que noto más síntomas Es Mis pies Se me han hinchado Ya lleva como Dos días que no Pero antes de eso Mis pies se me hincharon Tanto que Cuando me quitaba Creo que porque duraba Mucho con los tenis Puestos Ya no Ya llego y me los quito Pero cuando me estaba Quitando el calcetín Hagan de cuenta Que sentía que Me lo tenía que despegar Donde se me marcaba Por encima En el El calcetín Se me marcaba En mi pie Y pues Ay sí Eso sí era bien doloroso Y también noto Que se me duermen Mucho los pies Muy fácil Ah No sé que tenga que ver eso A lo mejor Porque ya estoy más pesada No sé Ah Pero sí Creo que ahora sí Esos ya son todos los cambios Que he notado esta semana Ya me lo voló Con las 31 semanas de embarazo Yo estaba pensando Que apenas se había cumplido 7 meses de embarazo Pero no Las 30 son 7 meses y medio Así es que Mi tía del tiempo Está volando Algo que me han preguntado También muchísimo Es que Si me van a hacer un baby shower Y si Mis papás y mis suegros Se juntaron Y el 25 Si no me equivoco De mayo Es un sábado Creo que si es el 25 Pues me van a hacer Un baby shower En la casa De mis papás Y si Tengo planeado Grabar algunas cositas Y compartirlo con ustedes Ah También algo que quiero Estar haciendo Ya es caminando más Que no duro mucho Pero pues lo que puedo Camino Ah Y no No duro No aguanto mucho Por eso de la respiración De que se me va mucho Y también porque Se siente incómodo El dolor que les digo Que tengo así En la cadera O en la cintura Y ya estoy empezando A caminar Bastante raro Pero por eso Del dolor Diría yo Pues si el tiempo Se nos está volando Ya faltan 10 semanas Casi 9 Para conocer a la niña Ojalá ya antes Pero Que sea Termino completo ¿Verdad? Y este Yo recuerdo Que cuando me enteré Que estaba embarazada Apenas tenía 9 semanas Así es que Oh Guau Está volando Pero pues nosotros Estamos ya bien contentos Ya casi estamos listos Ahora sí Los dejo Déjenme les enseñar Mi panza Y me paro Ay No Ahí está Bueno me voy a tratar De grabar yo sola Aquí está La lison A los 30 semanas Y también algo Que he notado mucho Los movimientos Se mueve como de Ya la siento muchísimo Especialmente Antes pues nomás La sentía como por aquí Ahora ya siento Un golpe a la misma vez De aquí Hasta acá Y así Mande ¿Verdad? Sí